un síndrome viajero recorre el mundo nos encontramos en las inmediaciones de las cataratas del niágara del lado canadiense es decir en la gigantesca provincia de ontario a pocos metros de la frontera con eeuu al margen del espectáculo natural que puede encontrarse aquí me llamó la atención esta zona turística denominada clifton hill nombre de la calle principal del lugar el ámbito urbano ha sido convertido en una zona de juegos variados de entretenimiento para todas las edades digámoslo así este lugar parece fomentar los peores vicios o al menos esa fue mi primera impresión la ciudad estaba semi desierta aunque sin embargo todas las atracciones funcionaban a un ciento por ciento de su capacidad con sus luces de colores y sonidos estridentes es de notar que es invierno rige una alerta meteorológica aunque eso no parece alterar la rutina del lugar encontré una casa del horror juegos electrónicos gigantescos museos de cera monstruos una enorme noria de 54 metros con cabinas climatizadas y vistas hacia las cataratas un mini golf de temática vinculada a los dinosaurios la estética es algo grotesca aunque imposible de no percibirla coronando toda la escenografía turística la principal atracción es un casino entré con fines de estudio sociológico y me advirtieron al pasar por el control de seguridad que no estaba permitido filmar ni sacar fotos la fauna humana que puede encontrarse en el interior del casino no es muy variada ancianos atornillados a los tragamonedas ebrios apostando desde hace días mujeres alcohólicas con miradas de muerte obesos ingiriendo comida a chatarra enviciados por el juego abandonados todos ellos del mundo no hay jóvenes las vegas debe ser peor nota mental jamás ir a las vegas concluida la misión regresé sin novedad a toronto el megabus me dejó en el centro financiero de la ciudad a pocos metros del centro comercial y ton un gigantesco mall donde la fauna consumista me aguardaba con ofertas irrenunciables así que me dispuse a ocupar mi lugar en la urbe moderna canadiense 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 en la urbe moderna canadiense